No nos puede distraer la definición del hecho ilegal, de la acción ilegal de los bandidos, de los criminales. No nos puede distraer que si es homicidio colectivo o masacre. Yo pienso que es un debate que debe pasarse rápidamente al fondo del asunto. ¿Qué es la causa? ¿Cuál es la causa que está generando estos homicidios colectivos o masacres? O cualquier homicidio, no necesariamente los que sean de cuatro o más, sino cualquier homicidio en Colombia debemos encontrar la causa y si es algo crónico. Porque aquí lo que estamos viendo es que la persona que hoy sale a criticar, que hoy se le diga homicidio colectivo, fue el que lo dejó definido en su libro blanco. Y segundo, fue el que nos dejó los cultivos ilícitos multiplicados por cuatro en ocho años de gobierno, coincidiendo con el tiempo de los acuerdos de La Habana y que ha sido el combustible, no de todos los homicidios, pero ha sido el combustible de las economías criminales y ha sido el combustible de toda la ilegalidad que hoy estamos combatiendo. Pero lo más importante de todo esto es que no nos debe distraer el nombre, nos debe distraer el fondo del asunto, que es la causa que está generando estos homicidios.